Despierta América es presentado por los chocolates M&M's. Vaya por su bolsa favorita hoy. Y esto es lo más difícil de mi trabajo, Dios mío, que me ponen a hablar con muñecos talentosos, bellos, que me llenan de alegría en la casa otra vez. Johan Vera, para alegrarme. Como lo hace siempre, Johan, bienvenido. Ya deberíamos de darte la llave de Despierta América. Ya, yo ya me tengo que quedar acá. De verdad me encanta estar aquí y hoy ya es el último día acá y la verdad soy un poco triste. No, no debes estar triste porque aparte, no creo que sea tu último día aquí, pero lo que te quiero decir es que nos traes una sorpresa. Nos vas a cantar tu primer sencillo, ojo por ojo y un poquito de vuelo a París. Sí, quería mostrar un poquito lo que va a pasar en el show, en el acústico que voy a estar haciendo justamente en el sorteo de My Musicas VIP sorteo. Y quería mostrar, mezclar un poco de vuelo a París y ojo por ojo que son mis últimas canciones. Es que hacerlas una versión bastante interesante. Creo que, creo que nos va a gustar mucho cantando acá en vivo en Despierta América. Ojo, y me debo decirlo. Sí, feliz, feliz. Sí, feliz. Qué emoción. Oye, te he visto trabajar muchísimo en las redes sociales. Me imagino que son fundamentales para ti en tu paso de tu carrera porque vas con mucho esfuerzo a menos de camino en esta industria que no es nada fácil. Así es, para mí las redes han sido la plataforma más grande. Obviamente, después de la banda, lo que tenía para continuar era ese contacto personal con las personas a través de redes. Y para mí es impresionante pasar de ahí había terminado como con 200 mil seguidores a ya 1.200.000 solo en Instagram. 5 millones entre todas las redes. Es increíble. Y ustedes han hecho mi carrera de corazón. Gracias por ese apoyo todos los días. Cada like, cada comentario hace la diferencia. Mira, mi amor, y te vamos a seguir apoyando siempre. Nosotros nos la hemos pasado muy bien aquí en casa cada semana que has venido. Pero bueno, dime cuánto ya termina el sorteo, el sorteo de Miami. Ok, muchachos, tienen, les voy a decir la fecha, tienen una semana. Quiero que por favor sigan subiendo sus fotos. Si estás viendo ahí, eres una mamá y también quieres llevar a tu hija e hijo a Miami, por favor, ve al supermercado, cómprate unos M&M's chocolates, tómate una selfie creativa con ellos o una selfie normal y súbela con el hashtag MyMúsica VIP sorteo a Instagram o Twitter. Y solo con eso ustedes ya van a poder tener un viaje, una experiencia VIP conmigo en concierto y los chocolates M&M's en la ciudad de Miami. Está increíble. Esta es la última semana, así que vamos, no pierdan tiempo, vayan ya, díganle a la tía, a la abuelita, a todo el mundo. Quiero verlos, de verdad. Bueno, y yo quiero decirle a la abuelita, a la tía, a todo el mundo, ponte de pie, que no se despeguen de su pantalla, porque vete para allá a prepararte para que nos cante. Y ustedes quédense muy pendientes, porque este joven tan talentoso que salió de aquí de la casa de Univision, lo vimos brillar en la primera temporada de la banda. Hoy canta por primera vez en televisión su sencillo Ojo por Ojo. Johan Vera en casa, disfrútenlo. A medianoche te vas y me haces sofrir. Desde esa vez no he querido pararme aquí. Ya es normal esta situación. No puede ser que no hay solución, no sé por qué peleamos, no hay ganador. Corro a tu casa y ya no está vacío. Se fue en un vuelo a París, encontrará un nuevo amado. El último vuelo a París, me dejó sol. Si es que más tarde que estás cansado, pues uno de esos días te sientes mal. Llegas y te vas, no me hablas más, solo estás diciendo mentiras. Yo sé que no te vas a trabajar, otra vez el cuento que no enseñé. Que murió el celular, deja de actuar. Sé que te comparto con alguien más. Mami, no me importa quién es, yo a ti te conozco en la cabeza, los pies a mí me valen. Haz lo que quieras, yo hago lo que quiera. Fuegaste con fuego, fuego, y te quemó, te quemó, gracias por la piñala. Fuiste tú que disparó, levantaste todo el amor. Gracias, este es tu karma. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo se siente? ¿Quién te abrace el dolor? ¿Quién te besa el dolor? Nena, ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo se siente? ¿Quién te enfríe el calor? ¿Quién te atrata el calor? ¿Cómo se siente? Ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo se siente? ¿Quién te enfríe el calor? ¿Cómo se siente? Ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo se siente? ¿Quién te enfríe el calor? ¿Quién te enfríe el calor? Ayúdo, qué lindo. Ahora sí. Gracias, gracias. Oye, qué maravilla, qué bonito. Qué lindo. Muchísima suerte, te queremos mucho, muchísimo. Ya saben, My Música VIP sorteo súper pendiente, suban su foto. Quiero verlas en ese acústico que va a ser increíble. y nada, ya saben, televisión en vivo ¡Feliz de estar acá en el despierto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya volvemos!